Su sombra sobre el agua se observa todavía Y el amor de su madre quedó en aquella barca Cuando detuvo el miedo le suplicó llorando Al dios de los abismos que le dejara paso Al dios de los abismos que le dejara paso Llevó en aquella barca al mar por compañero Y puso rumbo al cielo cargado de esperanza Su madre le gritaba, no vayas hijo mío Que el que domina el viento te mojará las alas Visto solo a la mar, sin pensar todo lo que dejaba atrás En busca de un lugar, un lugar Donde sobrevivir, donde luchar Con un poco de dignidad Donde poder comer y poder soñar Tuvo que pelear solo en el mar Porque quería conquistar lo que nunca tendrá en su tierra natal Una noche su madre odió mientras dormía Gritar furioso al viento A tu hijo he vencido No volverás a verle Le dijo en su cabaña Un hombre tan valiente Se quedará conmigo Sus sombras sobre el agua Se quedará conmigo No volverás a verle Gracias por ver el video.